RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana, 39 minutos, mire, estas son actividades super importantes, agradables esa voluntad de infancia y adolescencia de restaurar, de arreglar, de llevarle a los jóvenes y a los niños y también a los adultos algo muy recreativo para que ellos lo acojan y para que ellos puedan seguir viviendo, es un super importante todo esto y nos parece un detallazo pues que la comunidad, la policía con la comunidad con los diferentes líderes pues puedan hacer esta clase de trabajos que por lo general no se hace 8 de la mañana, 40 minutos, en la viña del señor, ese movimiento en la viña del señor un paneo, un paneo, un paneo se llama, ustedes los que saben de paneo Sí señor, que no sea brusco ni desagradable a la vista, está bien visto Está bien visto, suavecito Sí, me gustó Sí, me gustó Exactamente Sin problema Nunca, 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 nunca El paneo estuvo bien hecho, lo ha dicho usted que es el que conoce La autoridad Si me hubieran preguntado a mí No, 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 no sea brusco ni desagradable De bailar Sería un tambaleo Sí señor Pues sí, importante hombre, importante esta actividad de la policía nacional esperando que los jóvenes y algo que dijo el capitán hombre, y que no lo hemos analizado y tenemos que empezar a mirarlo tema a veces de los niños que andan en la calle Sí señor tema familiar. Pero ¿sabe qué me gusta Rafa? Que se ha puesto de moda esta semana aquí en el canal RTV la intención del trabajo direccionado hacia los jóvenes y niños que están en riesgo. Sí señor. Hemos recibido diferentes visitas. Pero miren lo que han tenido que hacer los jóvenes y los niños para que se les preste la debida atención. Que no se debieran haber hecho eso. Desafortunadamente en eso no debieran estar, pero miren lo que tienen que hacer. No hubo trabajo de prevención y hoy todo está siendo direccionado a tratar de parar. A solucionarse. A tratar de frenarlos y muchos a decir que no, que ya vamos ya nos metimos como dice usted y no nos saca nadie, pero esperemos que puedan salir. Sí, sí, sí. Es la idea. Hemos visto mucho este tiempo, hemos podido tener contacto, hemos visto mucho joven receptivo, mucho joven que quiere salir, mucho joven entregado, mucho joven dispuesto. Y lo importante es que hoy se ve el trabajo que te están tocando las puertas Rafa, porque el problema de Juan Gabriel es cuando no se hace nada que es lo que veníamos criticando aquí. Claro. Tenemos el problema, pero no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y se nos estaba creciendo el león. Hoy está bastante grande. Afortunadamente hoy vemos trabajos direccionados a parar siquiera. Siempre hemos dicho, con uno que rescatemos, es ganancia. Sí, este laboratorio que se ha formado donde han venido diferentes iniciativas, alguna de esas fórmulas finalmente tiene que dar resultado. Sí. Alguna de ellas debe contribuir a que la situación o disminuya o la situación cese. Va a quedar ya la experiencia para un departamento y una ciudad como Quibdó, en donde realmente no se veían este tipo de situaciones con los jóvenes, con la población en general, para que en adelante se pueda actuar con prontitud, se pueda actuar rápidamente y se garantice que no van a presentarse más estas cuestiones tan lamentables que a veces vemos aquí en la ciudad. Es que a los jóvenes, yo, o sea, los niños esos que dan en la calle a veces la gente, he visto gente que los maltrata, quítese, quítate. Pero hay otra gente que los acoge, a la gente hay que acogerla, sobre todo a los niños. A los jóvenes también hay que hablar con ellos, sentarse en los momentos, saludarlos. Pasaron ustedes, ¿qué hacen? Pues, hombre, porque es que mucha gente los ve y pasan, pero dicen, ay, quién sabe estos quiénes serán. No, hay que sentarse con ellos, hablar con ellos, preguntarles, o invitarlos, inclusive, hoy con tanto equipo de fútbol que hay de básquet, he visto unos grandísimos por ahí que deberían ser selección, chocó, y todas esas cosas. Porque no se analiza... Y al estudio también. No se analiza el problema por el cual están pasando los jóvenes, lo que los ha conllevado hoy a tener esa rebeldía, esa apatía, ese comportamiento, ese mal comportamiento, y lo que reciben en la calle muchas veces es represión también. Claro. Usted está diciendo. Entonces, maltrato con maltrato. Con maltrato. Entonces, el joven... Pero nadie se acerca a hablarles, a preguntarles, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué...? Y el joven... Y el joven es... Los jóvenes cuando están... Son maltratados, ellos también maltratan. Entonces, por esa razón. Pero si nos acercamos... En el colegio, es que hay profesores que no hablan con los alumnos. No los saludan ni siquiera. No les dicen nada. Ayer conocí dos casos, dos casos, Rafa, y vale traerlos aquí a colación. En el colegio normal, uno de ellos, donde al parecer porque un menor pierde el año, parece que ha perdido dos primeros ya, y entonces la solución se encuentra, no sé quién porque no sé la persona directamente, es decirle a los padres que se lo tienen que llevar para el IPC. Pero el IPC, el IPC, ¿no? Donde estaban los jóvenes... Sí, sí. ...los jóvenes... Especial. Exactamente. Pero el programa hace rato terminó, hoy hay unos jóvenes que están en unos talleres... En unos talleres, pero ya adultos. Sí, señor. Entonces, están limitando a esta persona, a este joven, a este niño, porque es un niño, creo que es caso siempre. Creo que ha hecho dos primeros. Entonces, ya quieren limitarlo y mandarlo sin conocer. Claro, si no lo iba a consultar. ¿Qué proyecto se está plantando? Se está plantando allá, entonces, es direccionarlo a que vaya hacia allá. Hoy hay unos centenarios de apoyo. Eso ni que los me rato. Entonces, exactamente, es una decisión, no sabemos de quién directamente, que es decir, tengo que decirlo y reconocerlo, pero privan a este... Quieren privar. A este jovencito. En vez de ayudarle. Exactamente. Y conocí otro caso que me llamó mucho la atención y fue en el colegio Carrasquilla donde una madre reclama porque están pidiendo 60 mil pesos para un derecho agrado y algunas otras cosas. Esto lo hace en el mes de octubre. Ella manifiesta en las redes que no entiende por qué si existe la gratuidad, se siguen en Carrasquilla pidiendo dinero y este tipo de cosas. Y, hombre, sorpresa que cuando va a entregar, así lo ha manifestado ella, vamos a hablar con ella ahorita más adelante. Va a estar aquí en las instalaciones del canal. Cuando logra conseguir los 60 mil pesos que fue, al parecer, el viernes de la semana pasada, los grados eran... En el Carrasquilla fueron el martes, el viernes, no le reciben la plata. Privan a la niña de estar en la ceremonia de grado y lo más triste es que hoy ni siquiera se le ha expedido su diploma, señor. Es decir, ¿Ella va a chillar? No. ¿De cuarto? Pensaba que estaba hablando de una niña de 16 años. No, señor. Una niñita de grado cero que no pudo asistir a su ceremonia, su primer ceremonia de grado. ¿Comenzando apenas la vida? Sí, señor. Comenzando la vida. Entonces, castigan a la niña porque la mamá le dio por escribir en las redes que no deberían de estar pidiendo ese poco de plata, pero cuando la fue a dar manifiesta a ella queremos que nos traiga la prueba que no debe traerla. No se la aceptaron. Qué situación esta, ¿no? Sí, sí, sí. Muy triste. Lo hemos venido diciendo pasó con con la señora monja del IEF que lo decíamos no entendemos por qué el castigo es para los niños para los infantes cuando supuestamente la falta si se puede llamar esto una falta haber reclamado en las redes que no entendían por qué pedían plata y sobre todo pues que lleva el dinero no se lo aceptan y la niña no pudo asistir fue la única niña que no asistió a la ceremonia o sea que no se puede tomar la foto ver las fotos exactamente hoy con el tema de las redes ver las fotos en el Facebook ver las fotos en los celulares y la única que no aparece y pregunte usted si hay algún responsable que pueda darle una respuesta a la prensa a la comunidad a la sociedad porque esta niña no pudo estar y ahí se hacen todos los sordos ciego y mudo alguien debe salir alguien debe explicar mire yo voy a se apersona usted eso si no voy a apersonarle el caso y no voy a profundizar mucho más allá de manifestar primero pues que a todas luces hay una anomalía allí se le violan unos derechos adquiridos durante todo el año a la niña para asistir a la ceremonia estar con sus amigas y todo más allá de que haya dado los recursos o no sin embargo voy a esperar hablar con la señora para conocer el tema de las pruebas que ella ahí se va a llegar va a mostrar que va a dar a conocer a todos los televidentes para que todo el mundo pues tenga claridad de lo que pasa y finalmente alguien debe salir a explicar el porqué a esa fecha no se había despedido el diploma si esos recursos también ingresan como parte de pago para poder despedir o imprimir el diploma cosa que veo totalmente extraña no tendría que dejen a la mailing con el vestidito allí no la lenguiza con el moño yo no me agarro con nadie pero hay lengua si es muy triste hay lengua y es que uno de los zapatos de la otra persona y es frustrante si es frustrante usted que tiene un niño igual en jardín y que empiecen a pasar este tipo de cosas con los niños apenas en proceso de formación señor aquí sería bueno Pedro que los secretarios de educación tanto el municipal como el departamental explicaran ya tiene conocimiento del caso si en este tema de gratuidad porque me ha dicho la madre que va hasta las últimas consecuencias lo debe llevar hasta las últimas consecuencias no se puede quedar eso ahí fue la procuraduría fue la secretaría de educación municipal departamental afortunadamente creo que es una estudiante que está terminando derecho o ya terminó derecho no se va a quedar quieta aquí va a estar ahorita en unos minutos viene con las pruebas me ha dicho que tiene pruebas tales como trataron de intermediar con coordinadores y esto y lo que le han dicho es que donde manda capitán no manda marinero así que no podían hacer nada tenían toda la intención pero no pudieron hacer nada señor oiga usted pero bueno alguien tiene que mirar esta situación que sucede con esta niña grado cero y no puede recibir su diploma porque no dio los 60 mil pesos hoy es que entre otras cosas los rectores de las instituciones hoy con esta timbre de la gratuidad tienen que empezar a gestionar volverse también uno gestionar para sus instituciones pero no da cuenta de los papás de no buscar por otros lados no es que no lo haya dado porque tuvo toda la intención le están castigando a la niñita a la niñita pero porque manifestó en las redes no no y eso tampoco ya puede que es que si hay gratuidad en la educación ella puede decir lo que quiera ahora al contrario entregale el diploma enrostreselo y dígale para que vea que es que hay gratuidad exactamente por ese lado pero como así una situación que pasa más bien por cuestiones de papel eso se maneja de papel imprimir un diploma el papel y la tinta pero venga que pasa con los demás padres de familia será que los demás padres de familia están de acuerdo que pidan plata si es gratuita la educación aquí también los padres de familia que tienen en sus hijos no se pueden prestar para esta situación lo que pasa es que en este tipo de cosas y usted que también tiene una niña en la institución se buscan todas las aristas y los velos por decir algo así entonces por decir algo van a hacer una actividad entonces usted no va a dejar que su niña se prive de la actividad entre otras cosas Mayling llega Mayling grita es dice que tiene que comprar una escoba que vamos a hacer una jornada de aseo que traigan para una bolsa que traigan para y usted termina dando para una integración y usted tampoco va a dejar que la niña se le quede otra cosa Mayling grita es papá mañana hay que llevar hay que llevar ellos dicen esto hay que llevar exactamente porque todo sale todo hoy sale del bolsillo del papá si señor todo hay que llevar papá no me vaya a dejar si no tiene mire me llamaba también la atención ayer hombre usted previstaba ayer le hicieron fue condecorado el defensor del pueblo si claro Luis Enrique Abadía nuestro amigo y que si hombre estaba con toda la gallada con sus tres hijos si casi me pone a llorar le cuento le confieso casi lloramos él y yo porque pues uno escuchar a los niños a sus hijos cuando manifiestan las cosas eso le iba a decir porque alcancé a ver si Álvaro nos regala las imágenes hombre lo alcancé a ver allí abrazado con sus hijos y usted entrevistando a los niños y le preguntaba a uno de ellos que si compartían y dijo el niño no mucho no mucho entonces yo me ponía en el papel de Enrique un tipo que le toca estar viajando saliendo pues se ve que el niño quiere más o sea vemos que él le dedica el tiempo que puede eso porque conocemos a Enrique Abadía pero los niños notan que si el hombre quiere jugar con su papá un lunes exactamente si es sencillo entonces en esa responsabilidad que tenemos los padres de estar todo el tiempo pero lo que veo es uno que a tan corta edad hombre los niños valoran 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 el tiempo que se les dedica y siempre quieren más como cuando usted le dice papi llegue más temprano exactamente y quieren más pero también dentro de su cortica edad de todo lo que pueden ir conociendo poco a poco también tienen claro de que que el papá está trunfando le coincidió allí le coincidió la distinción con el grado de alguna de las niñas que la ve allí como si estaba recibiendo como que fue a recibir en la mañana fue a recibir un grado de su hija de la menor y por ahí derecho se fue para para el consejo de Quindua a recibir la distinción que le hacen a este hombre ahí el concejal el honorable concejal Fernando Valencia fue quien postuló al doctor Luis Enrique Abadía García para esta gran distinción que se lo merece lejos por su trabajo por su eficiencia por la ayuda que le ha dado a las comunidades como defensor del pueblo que no ha sido algo pues ahí pintado pues ahí puesto no a su lado ¿sabe que bien las redes que quieren postularlo a la política aquí en el departamento? es que mire lo que ha hecho el consejo es materializar el sentir de la comunidad de todo el pueblo del departamento del Chocó han reconocido en el doctor Luis Enrique Abadía la excelencia en el manejo de todas las situaciones que a la defensoría del pueblo le competen en esta parte del país y lo que se ha hecho como digo es simplemente decir la comunidad tiene la razón entonces vamos a distinguir a este excelente funcionario esta excelente persona y yo siempre lo he dicho y lo voy a decir aquí hay gente con mucha capacidad con muchas ganas con mucha energía y deberíamos darle como un vuelco a esto y darle la oportunidad a otras personas que también son profesionales y lo pueden hacer bien o mejor que los que están eso sí está claro entonces no sé cómo la vean ustedes sí señor vamos a escuchar a Luis Enrique Abadía lo que nos ha dicho ayer en el consejo de Quindó gracias Rafa Hernando recibimos con mucha humildad este reconocimiento como equipo de la defensoría del pueblo en la regional Chocó es un logro de equipo somos convencidos de que las capacidades individuales son importantes pero el trabajo en equipo es decisivo y ese es el compromiso de una gran familia de hermanas y hermanos defensoriales por los derechos de nuestra gente excluida vulnerable en un departamento atípico y convulsionado como el Chocó no ha sido fácil pero lo hacemos con total amor y convicción y esto nos estimula a seguir haciendo ese trabajo con más énfasis con más templanza con carácter y probado liderazgo cuando uno recibe todo estos reconocimientos en vida que son los importantes que le viene a la mente sobre todo en un departamento como el nuestro que el compromiso debe ser mayor que si bien se ha avanzado falta muchísimo por lograr y que cada día el compromiso y el carácter debe estar más acrisolado debe existir esa conciencia desde lo más profundo del alma de que tenemos muchos retos muchos desafíos y en este gran momento de la historia de nuestro país debemos todas y todos aportar lo que corresponda para que crezca nuestro departamento para que sea Colombia una gran patria incluyente y en paz precisamente teniendo en cuenta este proceso que hoy ya está prácticamente a puerta de que se consolide ¿cuál es el mensaje que entregas desde la Defensoría del Pueblo a las regiones el señor Defensor? Creer confiar soñar pero también trabajar todos los días con disciplina para lograr ese sueño para alcanzar ese propósito para lograr que se concreten que se materialicen los caros propósitos de defensa de los valores de esta sociedad que debemos seguir trabajando sé que se viene haciendo un ejercicio desde todos los sectores en el Chocó un ejercicio valiente con nervios de acero desde las organizaciones de víctimas desde los consejos comunitarios desde los resguardos indígenas desde la sociedad en general hoy tenemos muchos problemas también tenemos enormes desafíos pero debemos mantener la descomunal confianza el descomunal compromiso de que esto lo podemos superar y es en equipo es la única alternativa ¿cuál es la situación hoy del Chocó desde la percepción del señor Defensor? el Chocó sigue debatiéndose en muchas problemáticas este es un departamento atípico especial no solamente por nuestra historia de exclusión ancestral que no tiene necesariamente que ver con el conflicto armado pero que indudablemente el conflicto armado ha agudizado más esas brechas estructurales de desigualdad con el resto de regiones del país en ese orden de ideas la delincuencia el desarraigo de nuestra gente los confinamientos hoy han venido persistiendo en nuestra ciudad capital con gran énfasis en los últimos días pero también en otras subregiones donde el conflicto no se dé por cuenta de enfrentamiento entre grupos irregulares todavía pese a que tenemos un gran avance en los diálogos en la posibilidad de salida negociada del conflicto con FARC acá persiste grupos de posdesmovilizados tenemos el ELN entre otras expresiones de ilegalidad que es necesario que puedan irse superando y hacemos votos sinceros porque realmente así ocurra y ese es el mensaje que nosotros mandamos desde la Defensoría un chocó con muchas dificultades pero también la articulación que debe existir entre las instituciones de gobierno los que hacemos ministerio público todo lo que representamos Estado y la ciudadanía que es la ida más importante para que alberguemos confiadamente la posibilidad de salir de estas dificultades que hoy se encuentran insisto pero que tienen salida y depende de nosotros y aquí de estos dos que están aquí la niña el niño se nos fue la chiquitica ¿cuál cree que puede seguir el camino? ¿cómo los ve? ¿están involucrados en el tema de su padre de todo lo que usted hace un hombre joven? por lo menos aunque no comprendan del todo la misionalidad que nos ocupa hemos procurado siempre y eso encuentro en mis hijos la humanidad humanidad yo creo que lo más importante en la vida es nuestra condición de seres humanos esa sensibilidad social ese ponerse en los zapatos del otro eso es más importante que cualquier cargo que cualquier fortuna que cualquier dinero es la mejor fortuna que podemos tener y eso quiero agregar en ellos ¿contenta por lo que acaba de recibir tu papi? sí señor ¿y qué le dices a tu papi? ¿qué mensaje le das a él? que siga así y que siga sus sueños ¿y tú qué le dices a tu papi? que veo que lo abrazas y lo deben deben ser buenos amigos sí ¿muy buenos amigos? sí ¿comparten mucho? no tanto pero comparten sí ¿y tú qué le dices al papi? que siga así eso ahí está la familia la familia es importante Quique nos hemos acompañado a su señora esposa pero la alegría nos embarga y la verdad un mensaje muy cariñoso de parte de RTB para usted compañero de trabajo y estos logros son también nuestros esto es indudablemente de ustedes de todos mis amigos hermanos mis colegas de los medios de comunicación siempre me han acogido me han apoyado y contribuyen todos los días también como defensores de derechos humanos a este gran equipo a esta gran familia en procura de la visibilidad y el restablecimiento de los derechos de nuestra población muchas muchas infinitas gracias de la mañana que está realizando estos estudios en compañía de algunos amigos pero es casi doctor en derecho Luis Enrique Abadía hombre que a pulso se ha hecho para llegar hasta donde está hoy y esperando que podamos verlo en otras cosas diferentes Luis Enrique si lo meten en la política les coge la caña señor si les coge la caña ya tuvo unas aspiraciones el municipio en jurado claro allá en jurado ya dos veces fue candidato pero a la alcaldía señor no alcanzó a llegar por estas cosas de la ingenuidad de la ingenuidad y la política ademaría era alcalde creo que hasta el día cuando arrancaron las elecciones era el alcalde si era el alcalde si lo recuerdo alcanzó a celebrar le hacíamos una fuerza pero le hacíamos una la campaña más brava se la hicimos ahí en Caracol si no se veía por donde podían perder pero el otro día que terminaron las elecciones ya estaba de echar la trampita otra vez esa está clara ahí y no permiten que muchas personas de calidad puedan llegar a los buenos puestos para ver si se le da un cambio a todo lo que se ve en este departamento como es el Chocó algún día tiene que tener un cambio algún día veremos caras nuevas en la política del Chocó nuevos líderes pero líderes que quieran al departamento y que quieran sacarlo adelante trabajar por él no para beneficio propio sino para el beneficio de la comunidad que es lo más importante le tendríamos para mañana lo del coronel lo de la doctora Betty hombre que nos nos alegra mucho que a partir del 2 de enero sea la nueva secretaria general del ministerio de del ambiente se destaca la gente nuestra por su trabajo por sus pergaminos importante pues que el Chocó este es el este es el este ha sido el gobierno para la gente afro para la gente negra si hombre mire cuando hablamos con el doctor Freddy Llorea me llamaba poderosamente la atención hombre hoy que tenemos ministros viceministros secretaria senador y todo eso se vengan a dar o a tratar temas como el de Belén de Bajirá y que no se conozca por ninguno de estos personajes que tenemos hoy dentro de la administración del gobierno si señor del país entonces no entiendo no entiendo porque yo tampoco puedo entenderlo que no nos demos cuenta de que se aprueba debieran estar debieran estar ahí fuertemente apoyando el tema porque Luis Alberto Murillo lo conoce perfectamente fue gobernador del Chocó dos veces la doctora Azulia lo conoce y toda la comunidad todos el senador se han enterado el senador Evelyn Andrade lo conoce los dos parlamentarios lo conocen en fin y todos los líderes afro que están en el gobierno conocen el tema de Belén de Bajirá porque no es un tema de ahora de ahora hace unos días atrás entre otras cosas una mujer que en su momento formó un debate y peleó y dijo y se los dijo en su oficina siendo senadora de la república y fue pie a Córdoba le dijo bueno ya conozco déjenme pelear y montó el debate porque a ella le gusta eso y le gustaba debatir y ahí el senador Duque no pudo pues cancanearle a no puso a cancanear a Piada Piada lo puso a cancanear a él y a muchos otros entonces a todas estas personas que estuvieron en su momento involucrados a los mismos representantes es que como ya no son representantes entonces no los involucramos pero a mí me parece que un hombre como Edgar Ulises Torres que ha sido y no haya sido no sea representante no lo podemos dejar acá tenemos que involucrarlo también porque él todavía tiene sus amigos allá claro mire y yo iría más allá Rafa y es de estas personas que también aspiran a los cargos mire usted ve que aquí por decir algo son varios candidatos a la gobernación hoy perdió el doctor Amán pero desaparecen de la vida política no sacan de la vida política porque como no desaparecen pues o sea no tiene ningún protagonismo siquiera de oposición al gobierno claro al que yo pensaba exacto liderar usted hablaba Edgar Ulises Tito Torres aspira a la Cámara 18 mil 20 mil votos y no empina y no llegan y se desaparecen o sea no tienen ningún no ejercen ningún protagonismo siquiera para alimentar las próximas elecciones si piensan que el candidato deberían estar haciendo presencia y jugando en lo que tiene que ver de importancia en el departamento de Chocó en temas trascendentales como lo que se viven aquí a cada rato pero lo ve uno caminando Quindó para allá pero no mostra ve a Uribe que vio haberse ido hace rato a descansar a reposarse en su finca allá de Guad de Río Negro a lo ahí dando un día la doctora Melania peleó hasta última hora para entrar y también desapareció tampoco no se escucha una llamada siquiera es que yo pienso donde está el gobernador donde están los representantes que ni siquiera para hacer el amigo como se llama el doctor Palacios Ucho también desapareció desde el día electoral después de la no lo volví a ver señor inclusive el mismo doctor Patrocinio Sánchez debiera estar en el tema del juez gobernador como se llama Moringo Afe Bejarano si señor al día siguiente también desaparecieron hasta los carros de la campaña dejan de figurar pero miren ese tema de lo que entonces para qué querían llegar ayer era que querían querían figurar estando no 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 en ese tema de la participación en algún momento los puede imposibilitar para dar algunos conceptos que puedan entenderse como vinculantes para el gobierno nacional pero si debería haber alguna estrategia que ellos pudiesen implementar para dar a conocer su pensamiento como chocobanos no como funcionarios del gobierno porque eso diría o podría comprometerlos en algún momento pero si como habitantes y dueños de esta tierra del departamento de Chocó doctor Astrid Sánchez o es senadora de la república es que ahí no debieran desaparecer porque si están aspirando o en su momento tuvieron aspiraciones para llegar a ser gobernadores alcaldes representantes a la cámara senadores de la república debieran ser los líderes y debieran llamar a todos sus a todos sus seguidores a toda la gente que de una u otra forma se ha beneficiado a que acompañen un proceso como este lo que pasa también Pedro en el Chocó es que como está dividido esto en todos estos partidos si me entiende aquí no hay una unidad después de que se escoge a alguien aquí no hay una unidad de nada de nada por eso le estoy diciendo o sea no se sume pero al menos sea parte crítica parte crítica o aporta ideas o diga en el año tal yo hice por eso usted desde la oposición también aporta ideas claro miren es que no están haciendo esto bien no es porque no están pero usted es oposición usted puede sentar su voz y decir que es que no le gusta la administración creo que lo hizo un concejal ahorita con el tema de la administración municipal lo que ya dejó sentada su postura de que a partir de ese momento era oposición a la administración municipal no quiere decir que va a perturbar o que va a hallar no, no, no cuando haya cosas claras cuando haya cosas claras apoyo cuando haya cosas que no me gusten como partido no apoyo esa es la verdadera oposición oponerse no es estar poniendo de talanquera todo lo que se propone aquí ser opositor en el chocó es ser enemigo o sea que si Pedro es liberal y yo soy conservador como lo soy es que no podemos hablar porque él es liberal y yo soy conservador eso es de ignorantes eso es de gente ignorante gente que no ha pasado ni siquiera por el grado cero donde pasó la niña a la cual no le dieron el cartón si me entiendes son situaciones como esas las que uno se pone a ver aquí en nuestro departamento donde ahora años todos nos conocíamos y ahora esos mismos que conocen que se conocieron ahora años y que no se hablan y que por cualquier pendeja no seamos ignorados por favor me metámonos en la cabeza que hemos de pelear por este terruño no vaya a poner bravo no, no, no me pongo bravo yo estoy pensando ¿tiene las pastillas ahí? ya me las tomé ah bueno 9 de la mañana 10 minutos para mañana entonces mucha información mucha información sí señor ojo que se viene la cumbre octava cumbre de alcaldes déjeme decirle una cosa aquí hombre esos son nuestros seguidores en las redes sociales a esta hora está con nosotros Vladimiro Garcés dice buenos días amigos RTV excelentes comentarios aparece comunicaciones estratégicas de hecho esto es la policía nacional gracias por apoyar la labor que realizan nuestros hombres y mujeres policía en beneficio de nuestra institución Tilson Andrés Mosquera dice pero esos menores ¿dónde los tienen? si Quibdó o en Quibdó no hay centros especiales para menores aparece también Glindi Adiela Mena Andrade dice buenos días felicitaciones por su noticiero John Arley Palacio Moreno buenos días saludos Juan Larroche buenos días a los tres también desde Canadá y se reporta Purringi Purringi buenos días a los tres Purringis Purringis la doctora Patricia Cortés yo le voy a saludar también a la gente que nos ve pero que no escribe le voy a saludar saludo especial para su amigo mi amigo Carlos de Lascar Uten Roycovich el popular Caliche Caliche el popular Caliche el médico mire han trasladado el programa de familias en acción se traslada al centro cultural comunitario MIA ubicado en el aeroparque de Quibdó en la vía que conduce hacia el aeropuerto hasta allá han trasladado para que las madres en acción o estas madres comunitarias ya no tienen que venir aquí al pasado de este que hay entre segunda y tercera sino que tienen que ir allá para los lados del aeropuerto allá los va a recibir don Alex Orzán allá va a estar el coordinador de este programa allá la recibe a todas familias en acción a las madres y a los padres porque hay madre y padre así es mira hay preocupación en estos momentos por parte de la comunidad hay preocupación porque se están iniciando a ocupar algunas de las viviendas de las 1500 que hizo el gobierno nacional se están iniciando a ocupar y recuerde que hacia ese sector existe zozobra en materia de seguridad importante sería conocer qué estrategia se va a adoptar por parte de la policía nacional y la administración municipal toda vez que en su momento la avanzada de la ministra y la avanzada del gobierno nacional que estuvieron en Quibdó verificando la situación les consulté que en donde estaba la presencia allá de algún CAI de policía o algún centro que permitiera la estadía allí de policiales y me dijeron que aún no se había contemplado pero que a futuro la administración municipal en compañía de la policía iban a realizar este proceso entonces ¿qué se va a hacer mientras llega el proyecto mientras avala el proyecto y se ejecuta que sabemos muchas veces bastante demorada en el departamento del Chocó que se va a hacer con la comunidad para garantizarle la seguridad en ese sector en las mil quinientas viviendas repito ya están siendo iniciadas a ocupar sí señor eso también es preocupante eso es algo muy claro y también lo que hablaba el vecino aquel día de ubicar ya de dotar la estación de policía que queda en la zona norte que esa le permitiría también hacer un recorrido importante por todos estos sectores porque hay entradas y salidas de pronto yo no las conozco pero aquí mucha gente las conoce y pasa en moto por todas estas vías o si no traer la policía montada siempre he dicho que aquí se necesitan dos policías a caballo o tres una policía montada para recorrer tanto subibaje que hay acá en Quindó entonces 914 de este lado Pedro ya no hay otra cosita por ahí preparando usted está ejercitando claro información para alistarnos a preparar el noticiero de mañana sí señor y el viaje claro San Pachito señoras y señores por hoy no es más el hombre es saludar a nuestros amigos darle las gracias por estar siempre ahí en la sintonía a la gente de de Telismina Telismina ¿cómo vamos con Telismina? ¿bien? bien señor sí sí estábamos esperando hacer los ajustes de internet ahí estaba hablando precisamente con el amigo Leonardo Leonardo hay que aclarar que es el que nos retransmite las otras personas son apoyos usted a veces en el saludo dice la gente que nos ve a través de no no esa gente no nos está viendo esa gente nos apoya los otros canales son las personas que nos apoyan que nos envían alta información que mantienen surtidos y que les interesa que lo que pasa en sus municipios salga de sus municipios agradecerle a estas personas y Telismina es el canal pues que nos viene retransmitiendo en vivo y en directo en la zona del San Juan señor entonces para ellos un saludo muy especial y para los que nos apoyan también que son cable más en condoto yo digo vagado como activa vagado aquí tiene que montar su canal en vagado tiene que ser a la gente de cable más en condoto cable selva en vallazolano teleacandí al amigo Jolby de la Cruz y la gente de noticia es una página ¿no? si señor en el internet bueno para mañana le vamos a tener hay una gran problemática en lo que tiene que ver con la construcción de los de los 3.5 kilómetros creo que pero de los que van desde Ciudad Mutis aeropuerto hasta la cabecera municipal problemas hay problemas imagínese con quien con los pobres trabajadores señor los trabajadores no les están pagando su platica los están sacando de los hoteles en los restaurantes ya no les despachan la comidita así que ¿y quién es dueño del contrato? mañana se le va a dar toda la información con hambre usted no puede salir a trabajar bien de ninguna manera con sueño peor menos y durmiendo con incertidumbre y sobre todo que gente que llevaron de otras partes del país del país no tienen donde quedarse en Bahía no tienen pasando dificultades bendito sea mi Dios 9.16 mañana conoceremos en detalle todas estas noticias los esperamos en punto de las 7 y no solo queda decirnos que Dios les bendiga y que pasen un feliz resto de día RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias